Los que crecieron en los noventas, como yo, saben de lo que estoy hablando. Y los noventas nos regalaron demasiada música, pero yo creo que la que más nos marcó, o por lo menos a mí, de las que más me marcaron en la vida, Selena Quintanilla. O sea, si ustedes no han cantado una canción de Jan Karaoke, what have you been doing your entire life? Y pues sí, su estilo, su música, todo eso todavía está con nosotros y en cada uno de nuestros corazones, por ser el mío. Yo era obsesionada desde chiquita, yo hacía todo el performance, o sea, ¿cómo les explico? What I love most about Selena, she proved women are capable of anything. Because we are. Pero bueno, ella se convirtió en una cantante leyenda, era emprendedora, con un gusto de la moda, wow, era casada, era casada, pero con los pantalones bien puestos, que es lo que necesitamos. Selena rompió estereotipos de la época usando los labios súper rojos, se ponía crop top, lentejuelas, o sea, nadie se ponía crop top, sí, lipstick rojo, o sea, eso era como que too much. Pero ajá, she did it first. Muchos de los fans de Selena, como yo, son estrellas de Hollywood, son artistas famosos, empezando por nada más y nada menos que J.Lo. J.Lo alcanzó la fama y su primer millón de dólares, por si no lo sabían, dándole vida en la pantalla grande a Selena. Y no se hagan los que no se han visto la película, porque sí se la vieron. J.Lo en verdad se pasó en esa película, o sea, wow, wow, wow. Y cada vez que J.Lo le hace alguna cosa de tributo a Selena, es como, yes, yes. Bueno, fue una de las grandes inspiraciones para Becky G también, que ha interpretado sus temas en muchísimos eventos. Y por favor, no nos olvidemos de Selena Gomez, que literalmente le ha hecho homenaje desde que nació. Yeah, the name, you guys, the name. Jamie Lovato también es súper, súper admiradora de Selena, tanto que se ha disfrazado de ella en Halloween. Y ya no ha sido la única que se ha disfrazado de Selena en Halloween. Kim Kardashian se ha disfrazado de ella y América Ferreira también. La leyenda de Selena solo se hace más fuerte con el río. J Balvin, Drake, Karol G y mil estrellas más han mostrado su afecto por Selena y hasta marcas de ropa enlazado líneas para homenajear a la cantante esa. Pensándolo bien, tengo como que irme de shopping un poquito. Y aunque ya nos hayas dejado hace más de 20 años, te amamos y te adoramos. Y yo personalmente, te voy a seguir homenajeando poniéndome red lipstick y chato. Amigos, vean a quién tenemos hoy en día. Tenemos a Wendy regalado. A Wendy, pero tienes un mensaje importante, ¿no? Claro que sí, que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Muy importante. ¿Por qué qué es? Es gratis. ¿Es qué? Es gratis. Es gratis. Gracias, Wendy. Gracias, Wendy. Muy bien.